Estamos trabajando constantemente tanto con los prestadores de servicios y en esas capacitaciones que se han dado anteriormente y que se siguen dando, ya que volveremos a empezar a reactivarlas, nos ha ayudado a que el servicio sea de mucha mejor calidad. El funcionario detalló que en estos casos se logró reprogramar la visita de las familias y en otros se hizo la devolución de las tarifas pagadas. En el puerto se encuentran habilitados dos módulos de atención, en donde tras la reactivación de la actividad turística, no se han recibido quejas y únicamente se brinda asesoría a los vacacionistas. Asimismo, indicó que coadyuvan en la limpieza de las zonas de playa y avenidas turísticas, para garantizar una estancia óptima de los visitantes que llegan a la ciudad durante el fin de semana. En cuestión turística, para que se activen de manera más rápida y puedan estar trabajando de manera correcta y sobre todo para todas las temporadas que vienen. Con imágenes a Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.